Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila, swing Y goza, swing Que lindo, swing Y tiene, swing Y baila, swing Y goza, swing Que lindo, swing, swing, swing Rafa Pero que swing Pero que swing Y no me la voy, manito Y tiene, swing Y baila, swing Que lindo, swing Y goza, swing Y tiene, swing Y baila, swing Y goza, swing Con muchos, swing, swing, swing Moviendo la cadera Ok mujeres, todo el mundo Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Y tiene, swing, y baila, swing, y goza, swing, que lindo Y tiene, swing, y baila, swing, y goza, swing, con mucho Swing, 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 moviendo la cadera Ahora mujeres Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha Viendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing ¡Oh! ¡Ay! ¡Bomba! ¡Rosario!